saludos amigos en este vídeo tutorial les voy a mostrar cómo hice una trampa de aire de lo más sencillo una trampa de aire que hacer para hacer fermentación etílica y obtener vinos y yo estoy usando a propósito un programa de diseño asistido por computadora que se llama aplicar y esto lo voy a usar para mostrarles el diseño después voy a hacer otro donde muestro las cuestiones las botellas y lo que les tengo por ahora el diseño va a estar acá bueno vamos a necesitar para esto una botella donde vamos a tener el jugo de la flota que vamos a fermentar ya preparado con la levadura suficiente y el azúcar suficiente y eso tiene que estar listo allí la botella donde va a estar el jugo vamos a necesitar una manguera de una manguera de un radio pequeño ahí vamos a ver cómo se va a hacer y también vamos a buscar vamos a necesitar un pedazo de plástico como de una bolsa y lo vamos a aplicar de manera circular y voy a mostrarlo aquí cómo sería que lo vamos a colocar vamos a verlo aquí digamos que esto es un pedazo de bolsa plástica y lo vamos a aplicar así de esta manera le vamos a un huequito y este hueco que está acá tiene un radio muy parecido puede ser un poquito más pequeño al radio de la manguera está bien eso eso tiene un poco bueno y entonces yo les voy a mostrar lo que yo hice para lograr en la fermentación que he estado haciendo un par de experimentos aquí está saliendo como yo quiero entonces digamos que tenemos una botella vamos a mostrar aquí esto digamos que tenemos una botella allí de vidrio y preferiblemente y la tenemos allí como les decía con el jugo ya con el azúcar y la levadura suficiente para que para que se fermente esto para que se fermente primero tiene que estar en la oscuridad y no tiene que entrar el oxígeno no tiene que entrarle oxígeno del atmósfero porque se vuelve vinagre esto entonces que lo que vamos a hacer ya sabemos que tenemos un pedazo de plástico para la reserva y entonces yo lo que quiero es que de aquí cuando empieza a fermentar salga el co2 que se produce que producen la levadura pero que no entra aire algo así como esto digamos que tenemos una manguera y entonces lo que me hace falta es que poste este hermético aquí ya voy a mostrar que por el otro extremo pero me hace falta que esto esté hermético y he visto que algunas personas muestran por ahí algunas cosas con un corcho con unas con algunas otras digamos aparataje por ahí pero la verdad es que no me convence porque eso no queda como yo quiero no queda hermético pues bueno digamos que tenemos así ya hemos colocado la manguerita así de esta forma hay que fijarla y ahora les vamos a colocar el manto o lo podemos colocar primero digamos voy a quitar la la botella de aquí la botella de jugo y digamos que yo le coloco aquí él el pedazo de plástico y lo voy a amarrar está bien y entonces eso va a quedar algo como como esto está bien y va a quedar así imagínate que esto estaba primero circular para ella y bueno lo amarramos aquí está bien ahí está en el huequito por el huequito lo hacemos pasar la manguera y entonces lo amarramos ahí que quede que quede médico aunque una vez que tenemos esto ponemos la la botella con el jugo y ahora vamos a amarrar por aquí también está bien y eso va a quedar algo así como esto de acá entonces que voy a tener acá aquí igual cuando empiece la fermentación por aquí va a salir el vapor y el va por el co2 que produce la la levadura cuando está haciendo esas fermentaciones va a salir por aquí y al final va a salir por acá yo no quiero que entre aire entonces para asegurar que no entre aire y esta es la trampa de aire que que les quiero mostrar que es muy simple bueno ya este es el corazón como digo de la trampa de aire casera sencilla de hacer y en el otro lado del otro extremo voy a colocar una botella y la voy a colocar fíjense dónde está aquí la manguera de la manguera el extremo de la manguera está aquí arriba aquí está abajo y le voy a colocar agua hasta un nivel que cubre el extremo de la manguera y con eso ya tengo mi trampa de aire y puedo hacer que el que el el jugo se fermente esto tiene que estar en la oscuridad si y ahí se fermenta dependiendo de la de la levadura que se tenga del jugo y de todo eso entonces bueno vamos a vamos a esperar algún tiempo pero ahorita él lo que quiero es decirle lo que quería pues era decirle cómo había hecho para hacer la trampa de aire que eso no me parece importante porque si no si esta trampa de aire no es efectiva el jugo en vez de convertirse en vino se convierte en vinagre está bien a lo mejor si alguien quiera hacer vinagre bueno lo pueden hacer de esta manera pero bueno eso es lo que quería mostrar este voy a hacer otro vídeo mostrándoles algunos algunos vamos a hacer jugos fermentados ya que tienen alcohol que he preparado pero le voy a mostrar cómo lo hice eso es todo lo que les quería por ahora si les ha gustado el vídeo les invito a que le den a que se suscriban a mis canales y luego a que le den pulgar arriba esto es que le den like y además hay que compartan entonces bueno eso es todo saludos y nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego chao